¿Qué tal? Mi nombre es Jesús Monge Benítez y me desempeño en áreas de la salud, la educación y la conducta humana. En el módulo de inteligencia emocional y resiliencia revisaremos algunos aspectos sobre el control de impulsos, el control de las emociones y el manejo de la actitud. Además, cómo influyen los aspectos de los instintos, el mundo emocional y los procesos mentales sobre la toma de decisiones y la productividad en las personas, algunas herramientas para afrontar crisis y algunas otras para construir una filosofía de bienestar acorde a nuestra personalidad. Esperamos te puedas integrar.